Que suena la cumbia perrona, venga sabor y dice Como comienza la rola, lo que le gusta a mi compadre Marcos Reyes, éxtasis, venga sabor y dice Oye, no más, para Charlie Ruiz, vamos a la cumbia, venga sabor dice Oye, sabor, dice para el famoso Eddie Cruz y famoso Gasper Dice en Los Ángeles, California, en Queens, New York Dice Miguel García, para el ligado, Wicho Mendoza Vengan para el compa Javier Luna, le parte el cerebro sonidero Dice el famosísimo Charlie Ruiz, la fama de Nueva York En ambiente sonidero, venga sabor, ya llegó La Meli, la Meli, la Meli Palacios, pasionoso perron Pas, 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 pasión Latino Venga sabor dice Andale Meli Bailamos chiquita Oye Cuando quieras chiquito Como suena la cumbia Para mi compadre Jorge Flores Sonido y famoso indulgen Pasionados Pasión Latino Que suenen los sambones Que suenen los sambones Oye, pero que sabor Ritmo Sa, 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 sa Sabor Salud por música Venga Sabor Como dice la Meli Ahorita no, Joby Domingo sí ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Solo con música! Es el honor de lo nuevo Se llama El Brujo de Cumbia Eso es para saludar Mi carnal, Tony Martínez La mera mera Camera Chambena Chambiana en todo Nueva York Vayanazo, perdón Pas, 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 pasión Latino Que se escuchen los tambores Tambores, tambores, tambores Venga Sabor Solo con música Y dice Qué bonito suena la cumbia Que vayan la Meli La Meli, la Meli, la Meli Palacios Pasionosos de rock Pasión latino Qué bonita cumbia Solo con música Trompetita, papá Y el saludo ¡Ay, güey! Y el salinas 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 Venga Sabor Solo con música Es el estilo inconfundible El conquistador Sonido de pasión latino Como dice Venga Sabor Que se escuchen los tambores Que se escuchen los tambores Como dice Que bonita cumbia Trompetita Para prendita récords Y el famoso nueve dos Pasionoso perrón Pas, 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 pasión Latino Que bonita cumbia Esa es la manera El conquistador El conquistador El conquistador El pasionazo perrón Que bonita cumbia Solo con música Otro cachito Otro cachito Otro cachito ¡Ay, güey! ¡Venga Sabor Dice Es el estilo inconfundible El conquistador Sonido de pasión latino Hoy nos saludamos Para la famosa muñeca Es Sayaki Es Sayaki Venga para Freddy Para Luis Para José Y ese junior Pasionoso perrón Pas, 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 pasión Latino ¿Cómo se llama la cumbia? Dice saludos Para la hijada De la fama de Nueva York El cerebro Famosísimo Charlie Han ¡Venga para la lumfita! Nava Guadalupe Nava Lo dice el Charlie A su anazo perrón ¡ay! miser hadas Pasión Latino Esas Vaya que sabor Se va el sabor Ahí nomás Complacido De la buena música